Buenas noches, hoy vamos a ver la segunda clase de la primera cuatrimestre, la octava vendría a ser, vamos a ver la compañía de Montes, Ramón Rosa Jiménez, la guerrilla rural, el partido revolucionario de los trabajadores. Yo brevemente, en la charla clase anterior habíamos visto el inicio del gobierno peronista en el 73, la sumoción de Perón en octubre del 73, la política para nada progresista y popular del gobierno, se ha presentado en la historia como un gobierno popular, desde el punto de vista económico, se implantó desde el inicio el pacto social, el pacto social que congelaba los salarios, solamente las paritarias podían discutir condiciones de trabajo, cuando asume Perón, una de las primeras leyes fue la reforma al código penal, para aumentar la represión al movimiento popular, la reforma de la ley de asociaciones profesionales para darle más poder a la burocracia, la reimplantación de una ley de la dictadura de arbitraje obligatorio donde el gobierno podía declarar y ligar una huelga, que en la época de Honganía estaba restringida la capital, ahora Perón la restablece con vigencia en todo el país y con medidas aún más intervencionistas de la ley de Honganía. Perón, junto con su secretario López Rega, fundan la triple A, habíamos visto la masacre de Seiza, habíamos dicho que este gobierno tuvo alrededor de 1500 asesinatos, muertes de civiles, entonces dijimos que este gobierno se podía contar la novela o una historia rosa a partir del 25 de mayo del 73, pero en realidad el gobierno peronista no comienza el 25 de mayo del 73, sino el 20 de junio, con el retorno de Perón y la masacre de Seiza y el golpe del 13 de julio del 73. Para fin de año, bueno, la primera acción de la AAA fue la bomba al senador nacional por Chubut Hipólito Solari Ligoyes que había expuesto en la Cámara de Senadores durante 5 horas en contra de la nueva ley de asociaciones profesionales. El ERD comenzó a operar militarmente recién el 6 de septiembre del 73, también se ha escrito la fábula de las acciones. Se han gastado ríos de tinta hablando de las acciones del ERD durante el ERD. El intento de ocupamiento de la principal unidad militar del ejército argentino, que vimos que si bien el ERD la evaluó como un fracaso, yo creo que a la luz de los años fue un extraordinario triunfo militar de las armas revolucionarias, pero bueno, eso lo explicamos con detalle en la charla anterior. En marzo, esto fue en enero, ¿cierto? En marzo, abril, el PRC decía, bueno, se analizaba el gobierno, no había podido estabilizar la economía, tenía limitaciones como para hacer una política de concesiones en el plano económico, aumentaba, justamente por eso le daba más poder a la burocracia fundamental, las leyes represivas, la contención del salario, por lo tanto, el PRC y el auge del movimiento popular y la radicalización de ese movimiento popular. Porque habíamos visto que siempre se pueden hacer listas de huelgas en cualquier periodo histórico. Acá la particularidad de este periodo histórico que estas huelgas y estas luchas del movimiento obrero y del movimiento popular no se daban en el marco de la conciliación de clases, sino que cada vez y en forma creciente expresaban la lucha de clases, con un contenido más justamente socialista, clasista y socialista. Entonces decía, ante esta situación el gobierno tiene dos opciones, un gobierno que acentúe la represión, un gobierno populista represivo o que realice concesiones democráticas en el plano político, no en el plano económico porque no tenía posibilidad económica de hacer concesiones. Pero es un único rumbo estratégico. Al final del camino se esperaba la instauración de una dictadura militar o cívico-militar sostenida por el partido, como le llamábamos el partido militar que era el Ejército. Entonces estamos a mediados de la primera parte de 1974, habíamos visto la irrupción de la lucha abrera en Villa Constitución, el aumento de la fuerza del sindicalismo clasista no solo en Córdoba, sino en distintos lugares del país. Bueno, en este contexto el PRT decide instalar a modo de preparación, de instrucción, de relevamiento, de exploración de la zona, una unidad militar en la provincia de Tucumán, donde hacía 10 años, estamos hablando de la nivel de 1974, hacía 10 o más años que venía haciendo trabajo político, trabajo de masas. Vimos claramente que de ninguna manera se puede caracterizar de foquismo como la política del PRT, más a esta altura, foquismo cuando ya tenía más de mil compañeros militantes organizados, donde instala una unidad militar en un lugar que hacía 10 años que hacía trabajo de masa, que había dirigido y dirigía sindicatos en la industria azucarera y en otros sectores. Leandro Fote había fundado el sindicato de obreros citrícolas, que era una amplia vinculación del partido con el movimiento obrero y el movimiento popular de Tucumán, lo cual que estas caracterizaciones de foquismo solamente tienen un interés de desprestigiar, pero que no responden a ningún análisis serio, científico y tónico. Bueno, en este contexto decía, encabezado por Santuccio, 30 combatientes del ejército revolucionario del pueblo comienzan a ser un periodo de exploración y de asentamiento en la zona rural, y para eso acá los compañeros, viejos compañeros, Mario Paz, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, como verán, somos más o menos de la misma época, y combatiente del ERP, en particular fue combatiente de la compañía de Montes Ramón Rosa Jiménez, que nos va a contar su experiencia allá, Hugo Montero, también muy vinculado con la historia del partido, por familia y por ideología, a través de su trabajo en la revista Sudestado, muchos lo conocen, bueno, ya hemos elogiado muchas veces la revista Sudestado, parece que sería redundante volver a la elección de nuevo, también, que ha investigado en particular el tema, así que también hemos invitado para que nos cuente un poco esta experiencia tan importante en la lucha revolucionaria de la religión. Bueno, buenas noches. La idea es un poco dar un pantallazo más histórico y alguna singularidad de la historia de la compañía de Montes para que después este vídeo nos cuente aspectos más vinculados a lo más vitalio, ¿no?, la experiencia de vida de haber participado de ese proyecto político y de haber protagonizado un pedazo de la historia revolucionaria en Argentina, así que, por ahí para comenzar, estaría bueno arrancarnos por lo que significaba para el ideario político de los militantes del PRT, la imagen o el proyecto de la guerrilla rural. Digamos que desde incluso antes de la fundación o de la fusión entre Palabra Obrera y el FRIP, mucho antes de la creación del PRT como tal, ya había habido experiencias de reconocimiento por parte de algunos militantes que habían tenido sus primeros pasos a nivel estudiantil en una agrupación universitaria que se llamaba el NIEF en Tucumán, que después se salió a un nuevo listero, y habían hecho tareas de reconocimiento, visitas, y algunos viajes para recorrer el monte desde la perspectiva de instalar en Argentina una unidad combatiente en la zona que geográficamente y políticamente los compañeros habían caracterizado como la más adecuada para empezar a desarrollar un trabajo político a largo plazo. Decíamos geográficamente, por las características particulares del monte Tucumano, que se asemejaban un poco a la característica de la selva, que está pegada a la cadena montañosa rotante en América del Sur, y a una imagen paralela a lo que fue la Sierra Maestra en Cuba, con su singularidad y con sus diferencias, pero el proyecto original incluso compartían con la visión que tenía el Che de desarrollar la lucha a partir de Bolivia como primer paso, como retaguardia de la revolución en Argentina, que era el segundo paso de su proyecto, era un poco darle contiguidad a este proyecto que había quedado Tucumano, el Che en Bolivia. Incluso se hicieron estas tareas de reconocimiento previas a partir de un trabajo político que se había hecho de forma constante en los ingenios bucareros de la zona, donde el PRT llegó a tener una influencia significativa en algunos en particular, en alrededor de 6 o 7 de estos sindicatos, que se había hecho de hacer un trabajo político que se había hecho de hacer un trabajo político, como decía Daniel, sobre tareas las figuras como dirigentes de José y de Negrito Fernández. Y a partir de ese desarrollo político y de tener a la guerrilla rural como el sentido final de la lucha revolucionaria en Argentina, como la posibilidad de, en términos militares, establecer grandes unidades combatientes en un espacio terapico que les permitía retirarse y evitar el contragolpe de las fuerzas represivas. Esta singularidad de que el monte Tucumán está pegado y está rodeado de pequeñas localidades que rodean los ingenios, a la vera de la ruta 38, donde se citó un poco el escenario de la compañía de monte. Este es un escenario muy recortado, estamos hablando de unos 40 kilómetros cuadrados, que después sería también esta decisión motivo de algún señalamiento y cuestionamiento de algunos militantes, a partir de más que nada de la decisión del PRT de diferenciarse de las experiencias del congismo en América Latina. Había una convicción que partía desde los pronunciamientos del cuarto y el quinto congreso, donde el PRT retomaba el ejemplo del Che, pero también se proponía una visión superadora de algunos aspectos como esta cuestión del congismo que había llevado el papel de Reyes de Hebré en un libro muy famoso por esos momentos de la revolución en la revolución, donde él planteaba que el ejército subordinaba al partido, le planteaba un montón de aspectos que vinculaban a la guerrilla rural como el eje de la lucha revolucionaria en América Latina, y la idea de Sartucio y del PRT, por el contrario, era darle la verdadera prioridad política al partido por encima del ejército y que el ejército fuera una ramificación del partido y que el partido fuera el que realmente dirigiera la lucha política en Argentina y ese partido en el PRT. Y esta intención también de diferenciarse de las experiencias poquistas en América Latina tienen que haber incidido en que la decisión fue establecer campamentos muy cercanos a las colonias donde vivían las familias y los trabajadores azucareros que habían sido ya caracterizados de los que se han liberado. El partido como la vanguardia de la lucha revolucionaria, la vanguardia obrera de la lucha revolucionaria de Argentina y esta idea de evitar la imagen de las guerrillas deambulando por el monte y por la selva que se habían visto en otras experiencias, como la del EGP de Mazzetti en el 64, la de los urbanos de Javier Heró, y otras experiencias que habían quedado unidad de las masas, que habían pasado a depender exclusivamente de la fortaleza y de la capacidad de supervivencia de pequeños núcleos instantes de 10, 15, 20 combatientes, y que habían sido rápidamente aplastados por la represión. Entonces, el partés planteaba una visión superadora de esas experiencias, donde retomaba el ejemplo, el compromiso y el sacrificio de las experiencias pasadas en América Latina, pero pretendía dar un paso más en esta idea de vincularse concretamente y cotidianamente en la guerrilla rural con la población campesina, con los trabajadores de los ingenios, tener una política de trabajo cotidiano hacia estas poblaciones, incluso después serían los mismos combatientes de la compañía de los encargados de atender políticamente a estas zonas habitadas a la vera de la ruta 38. Entonces, a partir de estas singularidades que se plantean en el cuarto, particularmente en el quinto congreso, es que el PRC empieza a acelerar los plazos para profundizar las tareas de reconocimiento y de búsqueda de las zonas adecuadas como para instalar unidades. En el quinto congreso se toma la decisión de designar a un compañero que va a ser el responsable o que no va a ser el responsable. Yo soy bácter que finalmente no va a cumplir esa tarea, que se va a ir del partido, que va a ser una tarea fraccional. Pero a partir de la liberación de muchos compañeros, el 25 de mayo del 2013 con el gobierno de Cámbora, muchos de los que están en libertad pasan a subir tareas en la compañía de móvil comienzan entonces a identificarse las tareas, digamos, de caminata, reconocimiento, abastecimiento, contactos con los pobladores, profundizar los contactos que ya se habían establecido a nivel político en las luchas azucareras en fines de los 60, cuando Manía casi aniquila el trabajo del cine del grupo humano en su política de exterminio en la industria azucarera. Y a partir de esa experiencia es que uno de los núcleos de compañeros protagoniza una de las subidas al monte a principios de 1974, donde también el objetivo no era la presentación pública de la guerrilla rural, sino era persistir en esta idea de entrenarse, prepararse, seguir con atención los acontecimientos políticos que estaban sucediendo en Argentina, la caída, el golpe que saca Cámbora del gobierno, la reinstalación de Perón, la debilización de un sector importante del peronismo, la intensificación de las políticas represivas a las huelgas obreras. Y a partir de ese contexto se produce un incidente menor, un grupo que estaba relevando el monte de compañeros es detectado por un par de agentes de inteligencia de la policía tucumana, y esa novedad genera una noticia en Buenos Aires, en Buenos Aires manda un destacamento policial a hacer un relevamiento del monte, que peina zonas sin capacidad y sin preparación técnica por los núcleos que le encargaron de esa tarea, y como respuesta a ese intento de cerco, que fue un fracaso total de las fuerzas policiales, es que San Cucho decide realizar una presentación pública de la compañía de monte, un acto de propaganda armada, que fue la toma de un pueblo que se llama Cheral, que está en el departamento de Montero, en Tucumán, más como una demostración de fuerza de la guerrilla ante el pueblo tucumano, como una idea de mostrarle al pueblo tucumano que las fuerzas policiales no alcanzaban para derrotar la perspectiva política que tenían el partido y su compañía en ese momento, es que surge en el general la compañía de monte, se la bautiza con el nombre de Ramón Rosa Jiménez, porque había sido un militante tucumano, un achero, que había sido vital en las primeras experiencias de reconocimiento en el monte, que había sido asesinado por un par de agentes policiales en Santa Lucía, uno de los pueblos azucareros tucumano, y a partir de esta decisión de presentar la compañía de monte, es que se produce un quiebre en la historia política del PRT, de mi impresión, porque se hace carne y se hace realidad un viejo anhelo de todas las militancias del PRT y del RP, que era la aparición de la guerrilla rural, de una compañía de monte, con cuestiones muy ligadas a la historia revolucionaria de América Latina, con la perspectiva de que el partido estaba creciendo y se iba desarrollando en los principales centros parriles del país, y también surgía como una alternativa más la idea de generar una unidad guerrillera en el monte tucumano. Así que un poco este es un poco el escenario en el que surge, la historia de la compañía de monte, que después es dividida en tres campamentos y asume la responsabilidad en algunas pequeñas acciones más ligadas a la propaganda que al enfrentamiento, se toma una comisaría en un pueblo que se llama Siambón, se toma una fábrica de tocadiscos en Noruín, y se agita a los trabajadores, se detiene un camión que transportaba azúcar, y ese camión se trasladaba a una villa de emergencia tucumana, donde se reparte el azúcar entre los habitantes del lugar. Esta idea de ir de lo pequeño a lo grande, que se había aplicado durante casi toda la historia del PRT, se estaba llevando a cabo también en la compañía de monte, hasta que surge la muerte de Perón, que también es un quebradero de agua en la historia, y que aparece la posibilidad de dar un golpe de efecto fortísimo en agosto de 1934, con dos golpes simultáneos, uno en Córdoba, en Villavarria, y otro en Catamarca, donde también la compañía va a tener un papel protagónico, y de toda esa etapa, el primer grupo que se entrena, y que participa de la toma de alcherac, y después en las siguientes pequeñas acciones, y después en Catamarca, el indio fue protagonista y participó, y estuvo desde la raíz de la historia de la compañía, así que la verdad que está bueno que tengamos la oportunidad de escuchar la experiencia del protagonismo concreto, porque creo que por ahí después podemos charlar sobre eso, sobre algunos señalamientos que se han hecho a la idea estratégica del PRT de afianzar una guerrilla rural en Argentina, en ese contexto, en ese lugar, con esas características, y no con otras, y algunos compañías también del partido nos tienen, nos sugieren una perspectiva crítica, pero me parece que está bueno, porque es una historia histórica de enorme importancia en Argentina, y está bueno analizar también, está bueno rescatar las cosas que se hicieron bien, ver las posibilidades que hubieran surgido de haber tomado otro camino, me parece. Bueno, compañeros, a mí me toca contarles lo que yo viví de su hijo. Como decía el compañero, en el inicio de 74, yo a veces no entiendo bien por qué motivo me sacaron de donde estaba meditando y si bien intuía para qué me llevaba, me dijeron que era un curso. Y vamos a participar en el curso, en las preparaciones del monte, y el compañero que fue conmigo, Camilo Villanueva, que muere después del monte Chingola, que es de mi pueblo, me dice vamos a comprar el equipo. Y el equipo no era otra cosa que... Yo te traigo algunas cositas. Quería traer todo. Las alpargatas con cordones, para no dejar huella, y porque son silenciosos. El pañuelo que usábamos, el pañuelo es el que usan los cosecheros, esto es como algo. Lo usábamos, así es nosotros, pero los cosecheros lo usan para defenderse de las ganas y de los tuculos. Lo ponen así y trabajan así. Bueno, este es un elemento que a veces... El paño no lo saquen porque... Es un elemento que a veces yo les digo a los compañeros que esto demuestra de que nosotros estábamos inciertos, conocíamos a gente que queríamos conquistar, queríamos conquistar. No solo eso, sino que querían... O sea, que hay toda una mística alrededor de la compañía de Montes y yo digo que son hombres concretos, son particularidades, son personas comunes, imagínate. La única diferencia es que, bueno, aprendimos algunas cosas con el partido y, bueno, las quisimos poner en práctica. Pero desde que me trajeron... No digo que me trajeron engañados, porque yo más o menos intuía, pero eran los elementos concretos que teníamos, era un santucho que le ponía el cuerpo a su idea. Era un hombre que todo lo que decía lo hacía. Si quería lanzar la lucha armada, ponía el cuerpo y se escapaba de la cárcel para participar en el quinto congreso. Si había que hacer finanzas, el negro santucho y los compañeros lo hacían. Y digo yo que la compañía de Montes es el resultado de todo ese tránsito. Porque nosotros planteábamos la guerra revolucionaria y una guerra revolucionaria es una guerra de recursos, es una guerra de finanzas. Para eso hubo que expropiar el Banco Nacional de Desarrollo alrededor de 500.000 pesos en una operación que la utilizaron los compañeros que estaban ahí en la compañía de Montes y el colorado Marcos participó en esa acción. Todas las personas que fueron seleccionadas para esta tarea tenían su historia. y en su gran mayoría eran como hombres obedecían bajo el criterio que hizo San Martín para construir su primera plantilla de granaderos de caballo. Se pretendía hacer con la compañía de Montes la primera plantilla de un ejército futuro cuadros de oficiales pero bueno sustentándose las condiciones de los compañeros. Conmigo estuvieron salteños salteereños de Suncho Corral estuvieron cordobeses cordobeses que participaron esa es otra cosa cuando les decía que era una deuda del recurso. Compañeros que estaban ahí habían participado del primer el primer la primera el primer copamiento del 141 durante la dictadura militar esos compañeros estaban ahí el Puma Vázquez estaba el Pecho Bardach todos ellos habían se habían habían ido construyendo paso a paso la estrategia del partido o sea decíamos necesitábamos finanzas el partido de una u otra manera expropió esas finanzas o si no también poníamos nosotros porque nosotros trabajábamos éramos personas corrientes hacía falta armas esas armas se las fueron consiguiendo las armas que teníamos en la compañía de Montes eran de ahí y de otras acciones de recuperación digo yo esto es un gran esfuerzo colectivo no existe santucho porque porque si no existe no existieron ninguno de los compañeros solitariamente sino que todo fue obra de un gran esfuerzo colectivo no hubiéramos podido hacer el mínimo tránsito hacia la construcción de un ejército como nos proponíamos en un ejército que diera batallas al imperialismo y que pudiera concretar los objetivos del ejército revolucionario del pueblo que eran esos objetivos los objetivos teníamos como objetivos la democracia social teníamos como objetivos la reforma agraria también la reforma de ciudades la expropiación de los muebles que no tenían que tenían dueños que eran de mucho dinero la negación de la deuda externa los convenios internacionales la destrucción del ejército de las fuerzas represivas bueno la libertad de culto de última estábamos planteando reformas profundas con respecto a la democracia profunda íbamos en el socialismo pero planteamos estas cosas que son la reforma agraria es una tarea democrática de un día que no lo van a realizar nunca y hoy está latente hoy tenemos para seguir avanzando tenemos que comenzar a avanzar esas cosas bueno de la compañía de un día digo que habíamos subido con ese objetivo y habíamos subido también con una formación que nos dio el partido cuál era era una línea una línea política que consistía que en la fuente del partido desde la línea del partido estaba el marxismo el leninismo la experiencia internacional la experiencia de lucha de otros pueblos la experiencia cubana la experiencia de la misma la experiencia de los alcaldinos la experiencia de toda la revolución china la revolución rusa con todo ese anamiaje necesitábamos también nutrirnos de la historia argentina esa era otra otra de la fuente de nuestra línea y también nuestra propia experiencia porque esto es otro tema nosotros como hacía Santucho pregonábamos una cosa y la realizábamos Santucho cuando dice lanzamos o comenzamos a construir unidades militares superiores en el poder dual está hablando de 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 toda una práctica revolucionaria que dice que después de tres años de combatir en la época de la dictadura pasar de la época de los de los comandos de las escuadras estamos en condiciones de lanzar unidades en las ciudades y también en el campo y también unidades a nivel de compañía de batallón y de regimiento que con la ayuda de la población pudiera dar enfrentamientos para liberar zonas y para destruir el poder del enemigo con esas ideas subimos nosotros y bueno también las ideas ahí el que no sabía se apoderaba del conocimiento del otro compañero nosotros hicimos las tareas de reconocimiento del monte hicimos la preparación de algo de cartografía algo de manejo de brújula preparación de movimientos tácticos los movimientos tácticos de todo ejército que eran arrastrarse cuerpo a tierra bueno arrastra todas esas cosas arma y desarme de pal arma y desarme de mauser todo ese tipo de armas teníamos o sea habíamos logrado un potencial importante yo creo que era desde el punto de vista militar una de las mejores armadas cada escuadra tenía su pal cada escuadra tenía su copeta batán cada escuadra tenía su pan o su balcón tenía su granada tenía su si no un rifle de 22 todas esas cosas estaban preparadas o sea también teníamos influencia por ejemplo de la guerrilla cubana teníamos hamacas hamacas de tejida y un nylon para protegernos de la lluvia después toda la ropa era ropa de grapa no había uniforme ni tampoco en esa época existían jerarquías las únicas jerarquías eran las establecidas por el partido este es otro elemento que también lo tienen que saber que era la primera plantilla eran todos miembros del partido era una guerrilla que había nacido en base al partido y la gran mayoría era un instante del partido y bueno en este ese partido estaba la jerarquía de la primera estructura fue la de el negro santucho el comandante de esa primera compañía el hermano del negrito el hermano de el hermano rosa jiménez el compañero de logística de tucumán el negrito fernández como responsable político y negrín como responsable de cancionar en toda esta primera etapa la preparación fue una preparación de carácter teórico y una preparación de carácter militar que eran los movimientos tácticos y preparación de acciones emboscadas muchas emboscadas muchos movimientos tácticos y reconocimientos y también tareas de bajar a la población como mensajero a mi me tocó participar en esa mensajería con negro armando después fue del teniente armando de santa lucía y con camilo villanueva bajábamos las poblaciones para hablar con ellos y para comunicarnos y para establecer sobre todo equipos de estafetas y tipo de aprovisionamiento para la compañía durante toda esta época la preparación de los compañeros se basó en eso en vista fundamentalmente a que debíamos estar preparados para llegar al momento oportuno acá decían los compañeros que se vivía una situación una situación grave en el país porque bueno por eso vio Ciprio de Benedetti de la ciudad que él era miembro de la dirección del partido de Tucumán y contó nos informó de lo que estaba pasando en Buenos Aires contó que los compañeros montoneros habían ido con sus consignas a preparar a pedir al general que pasa general que está lleno de gorila y gobierno popular y Perón lo tenía conmigo entonces todo eso generaba más entusiasmo a nosotros porque se veía como que Perón estaba dando paso acelerado hacia la derecha se estaba tomando ya lo había hecho con Azul cuando se convirtió de general que estaba tomando un perfil honestamente antipopular entonces y el hecho de que los montoneros se vayan de la se vayan de la plaza significaba se iba a quedar sin base y generaba una situación inédita en el país entonces con todo ese con todo ese condimento nos manejábamos hasta que bueno por ahí como dice el compañero nos descubren no nos descubren porque bueno andaban compañeros en la zona de abajo sino que nos descubren porque había compañeros que fumaban y nosotros nos cuidábamos en aquella toda aquella época en no romper la vegetación en no dejar trillos de marchas tratar de romper lo menos posible de que no no nos detecten porque decía Santucho de que a ese momento la mayoría de las guerrillas han sido abortadas en el proceso de preparación bueno había compañeros que fumaban y que les fumaban cigarros ciudadanos digamos y dejaron cigarros polillas de cigarrillos a la orilla de la ciega bueno este aquí que pasaron campesinos gente que andaban arriba y y esto siguiendo los pasos nuestros y cuando menos los sospechábamos los campesinos esto que después tampoco se demostró que eran totalmente campesinos sino que eran era policía uno de ellos era policía entraron al campamento y bueno ahí los detienen en una batahola y abren con Santucho y Santucho los larga los larga con la condición de que no digan nada pero botonean y uno al poquito de tiempo nos enteramos por Radio Colonia que nos estaban buscando así que bueno ese fue el momento de eludir la 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 represión porque no estamos es el momento que dice Santucho estamos en pie de combate entonces había que liberarnos de todo lo que se llama impedimenta las ollas que llevábamos la olla la olla grande los libros que hemos llevado ahí quedó la guerra de la pulga ahí quedó ya ahí quedaron los libros que llevábamos y quedábamos solamente con con la nata de caballo con el cornebé con las balas con las bolsas de dormir con la hamaca y bueno a huir digamos bueno en una de esas casi nos enfrentamos con los federales pero logramos escapar y bueno salir salir buscando la población ahí se se da una discusión entre los compañeros uno le dice vamos para Copo Negrín dice bueno vamos para arriba vamos para los peñados antes de achelar o después de achelar antes ¿qué hacemos ahora? ¿vamos para el monte? ¿vamos para arriba? ¿o o vamos para abajo? ¿qué hacemos? y Negrín dice vamos para abajo y bueno efectivamente entramos a el Udí y después le decimos sí Negrín era un compañero de la Pampa ¿cierto? que era un viejo militante revolucionario que era el que había hecho más instrucción militar en Cuba y había estado relevando la zona desde muchos años antes o sea era el guerrillero rural con más experiencia que había y había estado con Ángel en Palabra Obrera antes de 64 y Negrito Fernández era un compañero que lo hemos nombrado acá que era dirigente obrero de Virgenio San José bien vinculado al movimiento de masas entonces la discusión era la concepción clásica de la guerrilla la guerrilla muerde y huye la persigue se esconde se respira o y eso digamos estaba asociado al foquismo después yo voy a hacer una matización con esta cuestión del foquismo que yo le llamo el foco digamos eso sería el foco foquismo otra cosa y la posición de Negrito Fernández un poco como reacción a la teoría del foco que estaba muy criticada porque había sido derrotado varias experiencias guerrilleras dice no tenemos que bajar o sea mezclarnos o estar en contacto permanente con la población dos concepciones distintas exactamente dos concepciones distintas ahora después este me lo volverá esa contradicción se queda demostrado pero bueno en ese momento lo que hicimos fue lo de me parece a mí que hicimos lo correcto buscar las poblaciones y bueno huir porque buscamos las poblaciones y nos asentamos en los surcos de caña y de ahí salían los compañeros para hablar con la población y de allá venían con el primer estacho de arroz con pollo cosa que o sea que la respuesta es de la población si nosotros no tenemos no podemos convivir con ello está bien entiendo que existe una cuestión dialéctica también nos teníamos que esconder en el monte es una cuestión que demuestra protección en determinado momento pero en ese momento a nosotros nos pareció que yo sigo creyendo que lo que hizo el mebruto estaba bien y bueno de ahí venían todas las respuestas de ahí comenzaron a venir los diarios comenzaron a ver me acerco un diario y le digo che mirá qué cosa Roberto Bartolo Bartolo no Bartolo el diario apareció de a punto compañero de fórmula que era Coppo y Negrín Coppo está vivo hizo todo el recorrido de la compañía de monte y debe tener muchos secretos que nosotros no conocemos mirá ahí estamos aparecían lo dijeron Tucumán y que son nosotros el sur lo estábamos aguantando esperando y ahí nos traían toda la información y de ahí es que se mandan los primeros compañeros que son los cordoneses que busquen determinados camionetas vehículos y bueno esos cuatro compañeros que son el Puma Vázquez Pecho Bardach y el Colorado Marco caen en Teo y bueno parece que esa acción la que se estaba preparando no se realiza no se iba a realizar entiendo que eran una comisaría entonces se decide como parte bueno ya estaba ya estaba en el ideario del pueblo argentino que había guerrilleros entonces se decide tomar un pueblo Santucho nos había enseñado que no se toma un pueblo cualquier día sino se toma cuando hay condiciones concretas de disputar o de mostrar al mundo que uno puede o está en condiciones ya de de planta o sea de donde la esquina entonces como resultado del fracaso de la policía de la búsqueda salimos nosotros no participó toda la compañía participaron el Neno de los Santucho no participó participó el compañero de Santiago Pedro el compañero bueno el resto de la compañía yo también pero era un pueblito chiquito un pueblito que no donde no existía gran poder entonces en el caso mío con Camilo Villanueva nos toca tomar el la estación la estación de la roviaria otro en la telefónica otro en la comisaría y bueno se les quita un par de gomas y un rebolo una pistola a la policía y se intenta hablar con la población y bueno esa cosa pero el secreto era lo que decía Santucho decía Santucho le ordenó al color a Santiago que dio al mando hace mucha bulla hace mucha bulla que es una táctica de vida o sea si somos viene siendo utilizada desde la época de hueve hueve agastraba cuero para mostrar que era mis míos lo hacía a caballo y bueno agastraba cuero o si no con los guardamontes mostraba que era metían un gran maticondo nosotros también entonces andaban los compañeros aparateando un poco para que salga para que se muestre como que éramos 200 ¿y que golpeaban el sancho? ¿qué decían? ¿eh? no 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 en el punto 30 en tal lado unidades en tal lado que se muevan de tal manera ese tipo de cosas y fue bueno porque bueno a veces encontré un compañero que dice estaba sobredimensionado yo no sé si estaban sobredimensionados lo concreto es que fue eso fue eran 30 voluntades en favor de la liberación y preparando un ejército que nunca se había podido concretar aquí en el país, para liberar zonas, para liberar zonas y para analizar la liberación latinoamericana. Y el tema es así, porque no solo inicialmente se contó con los provincianos, como en el caso nuestro, sino que con posterioridad se unieron otras organizaciones, como el Teniente Drago de Chile, el MIR, los bolivianos mandaron gente, los Tupa mandaron a Tupa Vicente y a otros compañeros, etc. O sea que el esfuerzo, ya comenzó a ser latinoamericano, a través de la JCR, eso a posteriores. Yo pude hablar hasta que caí en el año 74, en agosto. Bueno, con esa operación, el grueso de esa compañía cae muerto en Catamarca o cae preso. Y a esa, entonces, a cada una de esas operaciones, había que insuflarle nuevos compañeros y prepararlos de vuelta. Este es un esfuerzo monumental, que costó pila de sangre. Y acá los compañeros decían que en la primera época, después de Acherán, efectivamente, se decide trabajar a nivel de movimiento de masa. O sea, nosotros bajábamos el estilo de civil, no solo a buscar mulas, no solo a buscar pertrechos, a levantar compañeros para la compañía, sino que a establecer relaciones con la población. Esto y para hacer esas acciones, como la menor huinco, fue la toma de esa fábrica, donde existió un compañero que después desaparece, Andorra. Y así como eso, la toma del camión de azúcar, y así como eso, lo andaba buscando al Chasco, que era un colaborador de la zona para apretarlo o para justiciarlo. Todo ese tipo de trabajo, veníamos haciendo hasta vos. Después, no sé, después ya es otra historia. Bueno, no sé si tienen alguna cosa que preguntar, porque seguramente me tragué pila de cosas, ¿no? Ah, otra cosa, que nunca lo dije, que teníamos unos ponchos, unos ponchos negros. Bueno, toda la compañía tenía ponchos negros. Toda la compañía tenía Vittor y Ló, era Vittor y Ló. Bueno, eso era la... Eso es... No sé si algún compañero quiere preguntar algo. ¿Usted nombró también un poco las ocupaciones o esas cosas de otros países que se habían acercado? Quería saber si hubo algún vínculo con montoneros, si habían intentado sumarlos, si ellos habían intentado sumarse con ustedes, o nada. No, 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 no. Sí, siempre. Mirá, desde la época de... Porque estaban los compañeros en Boston, se peleaba por la unidad de las organizaciones armadas. Esa unidad nunca se pudo dar. Se dio más efectivamente con las FARC, donde se lograron acciones en común. Y con los montoneros, para Nacho Corbé, era más difícil la cuestión. De todas formas, cuando los tenían que matar, los mataron nosotros y los muertos. Lo de Trelew es un dato importante, porque ahí mueren compañeros montoneros y compañeros muertos. Pero también ese hecho, en sí a veces no se habla bien, y aparecen nuestros compañeros como que fueron... En medio que desaparece la imagen del partido y del RP en esa acción. Cuando en esa acción, la trabajó el partido y la FARC en el inicio. Y se pidió que se asocie a los montoneros. Los montoneros no pusieron nada de apoyar. Los apoyos externos no pusieron nada. Se colaboraron en la fuga desde adentro de la cárcel para apoyar, para jugarse. Sin embargo, a veces en la historia, cuando aparece, para colmo, los sobrevivientes, del 22 de agosto, fueron tres montoneros. Esa es la versión que quedó, es como que, digamos que lo habían dirigido o manejado ellos. Y yo siempre digo, cuando... nosotros no quedamos para contar. Pero cuando tengo oportunidad, yo lo digo, porque más allá de que fueron en esa acción, nos fusionamos, porque ellos no respetaron pelos mi marca. Y nosotros seguimos intentando juntarnos con ellos. Porque era una necesidad estratégica. Así que estaba definido que había que tratar de movilizar las fuerzas del PC. Como vean que había que movilizar todas las organizaciones armadas, chisca, no chisca, unir a todo el pueblo. Eso comienza recién a hacerse realidad, al posterior, casi por la muerte de Santucho, cuando se estaba tratando la organización por la liberación de Argentina. Lanzaron un intento de una columna guerrillera, sin informarnos a nosotros. Pese a que teníamos una extrema confianza, habían estado entrenándose con nosotros. Con tanta mala suerte, que a la misma hora, en el mismo lugar, en los mismos días, el ERP intentaba abrir un segundo frente en la zona del Cadillá. Venía el ejército que había detectado movimientos de un grupo guerrillero que era Montonero, venían y en la persecución del grupo Montonero se topan con el grupo nuestro. Bueno, y ahí terminan desbaratándose los dos grupos. En particular, yo en la penúltima clase voy a hablar de esto del 19 de julio del 76, de la muerte de Santucho, el resto de los dirigentes. Lo he dicho acá, él habla de arriba, delante de perdía, y está escrito en el libro, donde hay una responsabilidad de Montonero que yo, públicamente en el libro, digo que estamos esperando que den una respuesta que pasó el 19 de julio del 76. Pero bueno, eso lo vamos a hablar con detalle, hay que crear un poco de suspenso, así viene la próxima clase. Eso lo vamos a hablar con detalle en la quinta y sexta clase. Sí. Primero acá y después. Sí, sí. Quería preguntar, no sé si sabes, porque después, en el periodo, digamos, más difícil de la guerrilla del monte, que fue en el año 75, ¿no?, durante la operativa de independencia, yo no sé si ustedes saben quiénes integraban, si para integrar la compañía del monte, los combatientes tenían que reunir algunos requisitos, o era voluntario, o no era voluntario. Destinaban militantes, digamos, por reunir características definidas. Es decir, eso no sé si lo saben. No, no, siempre fue de tendencia del partido, que el ejército estaba abierto para todo aquel que, era de acuerdo con lo que planteaban nosotros los objetivos de comenzar. No. En una marcha, me acuerdo, había un compañero que marchaba, que era un terreno, yo no lo conocía, un campesino que marchaba con sus perros. Y digo, como diría, no lo sabía, pero el propósito de, no sé, hay un tipo de tema, por supuesto, no va a tener que calmar un puesto también que tiene. Se le preguntaba, claro. Se le preguntaba. No, 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 no. No, no. No, no. Y nosotros, por ejemplo, teníamos los compañeros nuestros que actuaban en frente del ejército enemigo, y cuando saltaba, se quemaban los compañeros, venían a la compañera Montemuestra. O sea que de Metán teníamos cuatro compañeros. Dos que se habían juzgado de Taltagal, Nino Martínez, y Dali López, que muere en Catamán. Se habían juzgado, estaban en la tarea de inteligencia, fueron a hacer el servicio militar. La tarea era trabajar sobre los soldados, hacer inteligencia del coctel y todas esas cosas. Entonces faltó la papa que era el compañero nuestro y le subieron al monte. Entonces éramos cuatro, Villanueva, Martínez... De Tartagalde. De Tartagalde. Que era la compañía antiguillera. O sea, los que no iban a reprimir a nosotros estaban entrenando compañeros nuestros. Y ellos me decían, otra cosa que después me puede llevar a servir. Si el entrenamiento que tuvieron ustedes es insuficiente, me decían. ¿Vos sabés lo que son esos borrochos esos? En un randito te esperan un monte. Gente de pueblo, ¿no? Gente de pre-curtina. Y dice, me explicaba este compañero, el tiro tiro no sirve para nada. Quiero decir, el tiro... Hay una práctica es tiro en seco. Hacíamos muchos tiros en seco para ver que lo correcto no es... El tiro en seco no sirve. Para preparar un ejército, dice, tenés que tirar tiros y tenés que... Varios, varios tiros. O sea, nosotros por economía, por ahí tirábamos una... Unos para probar. Pero bueno, la preparación de los ejércitos o de los cuadros no lo pudimos hacer en otro lugar. Los cuadros que fueron a... Que estrenaron a la compañía fueron... El compañero este... Negrín, que sabía mucho de inteligencia, que sabía... Que era... Vivía en el Monche. El Negrito Fernández, que era boxeador y que, bueno, que sabía algo de... Creo que le habían enseñado discursos de tanquistas en Cuba. El Negro Santucho, que también había... Se había entrenado en otra oportunidad en Cuba. Y después teníamos compañeros que venían del Liceo Militar, que también... Enseñaba cómo criar la granada. Pero tampoco usábamos la granada en serio. Utilizábamos un... Un tarro de tomate. Taza de tomate con tierra. Para practicar. ¿No? Diferencia del enemigo que tira y que tira y que tiene... Polígono, que tiene espacio, que tiene recursos. Nosotros no lo teníamos... Tampoco podríamos delatar... Delatar nuestra ubicación de la gran motivación. Muchas de las cosas que nos pasaron tienen que ver con eso, ¿no? La preparación de los compañeros. Un poco para, ¿no? Para completar, digamos, lo que vos preguntás. Los militantes del PRT, como digo siempre, éramos compañeros entregados de cuerpo y alma a la revolución. O sea que uno estaba dispuesto a hacer cualquier tarea que le planteara el partido. Pero además de eso, se abrieron listas de voluntarios en las regionales. Uno se anotaba voluntariamente, quiero ir al monte. No, anotamos todos. O la mayoría. Porque quién, lo que decía Hugo al principio, era un viejo anhelo del PRT instalar una compañía rural. Entonces, estábamos todos anotados. Yo estaba anotado también. Aunque con Benito Urtiaga ya habíamos conversado de que... Bueno, yo estaba en el equipo hipotético de los urbanos. Yo, bueno, por la experiencia de más y todo eso. Pero lo mismo estábamos anotados como voluntarios. Sí, yo no. La pregunta era sobre el entrenamiento que habían recibido en Cuba. Había llegado mucho antes. ¿Algunos compañeros estaban entrenados en Cuba? No, pues... Algunos compañeros estaban entrenados en Cuba, habían tenido entrenamiento, pero no sé si es entrenamiento concreto de la lucha en el monte o en la selva, en el caso. Si había posibilidad de entrenamiento antes de cargar la compañía de monte, entrenamiento de más compañeros en Cuba, por la experiencia de la selva... No lo habíamos podido, aparentemente, por todo lo que... Parece que se había gestionado y nos preparen afuera. Pero... Según de Benedetti, él dice, mirá, no se pudo hacer porque... O sea, había diferentes visiones con este tema. Algunos dijeron sobre el cubano y dijeron... que no larguemos un periodo de carácter democrático, que haya ejercicio... Y... Pero el partido ya estaba embarcado en... Ya hace años, de pronto, embarcado en esta cuestión. Y... También, este... Tenía relaciones con... Con otro... Partido Semano, ¿no? Con el diablo, que eso. Y entonces, se decidió con los recursos que se tenía, que esa era una cosa que... Se siempre lo hizo el partido, basarse en la propia fuerza, basarse en su propia experiencia. Y bueno, si no hay equivocarnos, no hay equivocarnos. Esa es la razón. Esa es la razón. En... En 1968, viajó cuando Vicente, de unos diez compañeros, estaba Santucho, estaba... Pedro Bonet, estaba Negrito Fernández... Bueno, había otros compañeros. Santucho y Bonet, tuvieron dos meses, y después se fueron. Se fueron a Europa. Y el resto de los compañeros... Estaba, creo que el negro Mauro, Gómez. Entre seis y ocho meses. Ahí debe haber hecho el curso de tanquista, Negrito Fernández. Después, en el 71, hubo otro contingente, bastante numeroso. Yo lo sé porque se... Porque justo había caído Santucho, había caído Borrearán, había... Estaba bastante golpeada la organización, y... Los compañeros estaban preparados para viajar, y algunos plantearon que no. Que no... Que se quedaran, porque estaba desmitada la dirección. Y Luis Pujals, este... Se puso firme, y que no, que los compañeros tenían que viajar, y viajaron. Die, doce compañeros. Ahí fue Mauro Gómez, en este contingente. Colorado, Marco, no sé en cuál de los dos. También, si fue en el... Bueno, Colorado, Marco, también estuvo. Y después, también, recibimos instrucción, en la dictadura del 76. Una instrucción más... larga, más, este... de varios meses. Casi un año. Más completa. Entonces, esto que dice Mario, cuando vos, una cosa es practicar tiros en seco, que no tirás, sino que uno que está allá, por decir, bueno, marcá, organizá el órgano de puntería, la alza, la mira, y el objetivo, y dice, bueno, ahí, marca con una... con un lápiz, con una tiza. Desorganizá, ponés de nuevo, marcá de nuevo, tres veces. Si el triángulo es chiquitito, es que hiciste buena puntería. Si el triángulo es grande, es porque hiciste mala puntería. Después, el ojo bueno es así. Uno, enfoca con... con los dos ojos, yo te miro a vos, ¿cierto? Cierro un ojo, te sigo viendo. Cierro esto, no te veo más. Entonces, mi ojo bueno, es el derecho, el ojo rector. Por eso no son cuestiones teóricas, pero vos después tenés que tirar. Tenés que tirar, y... hace ruido, el... el fusil tiene patada, te golpea, y además no es teórico, porque... El otro también tira. El otro también tira, pero antes de eso, no todos los fusiles apuntan perfecto, entonces vos tenés que conocer el arma. Bueno, este, mi fusil, desvía para arriba, tanto. El mío desvía para el costado. Entonces, vos después sabés, y bueno, si tu fusil desvía un poquito para acá, apuntá un poquito para el otro lado. Pero eso te da de... la práctica de estar tirando, viste, con el tiro en seco eso... no podés conocer cómo es... cómo es el arma. Entonces sí, teníamos poca preparación. Hay muchas cosas, muchas cosas. A veces les cuento, teníamos por ahí unos walkie-talkie, no funcionaba, no funcionaba bien. La información, la recibíamos... Nunca andaba esa puerta. Nunca andaba. Después teníamos para... digamos cuando había zapadancho de combate, un hilo, con una lata. Como hacíamos, no sé, cuando éramos chicos. Como el teléfono. Con una lata y una pierna. el que estaba, digamos, de observador adelantado, si llegaban a entrar por alguna, tiraba, y se sentía ¡tac! y se levantaba toda la mano. Ese tipo de cosas, justicidades. Pero bueno, otra cosa, explosivos, explosivos, una vez pusimos una... dejamos una lata, una lata de... vacía, conectado con un cazabón. Iba directamente, se sacaba a la punta, a un palo, y de ahí iba al estopín, con el gelamón. Entonces, cuando se lo dejó en un campamento, por la duda vinieran, entonces, viniera la policía y eso, levantaba el... lo primero que había, una lata, y dice, levantan la... la lata, y eso acciona un chicotazo, de un... de un árbol, así. Y acciona el... el gelamón. Eso... eso... se hizo. Que se... no había mucha... la policía y el diálogo. Sí. Un poquito para... para ver unas cuestiones generales, brevemente, porque son las diez y media. Acá... está bueno, lean el libro, porque marca las distintas etapas de la lucha en el monte. donde yo lo voy a hacer muy breve. Eh... a partir de febrero, del 75, se inicia el operativo independencia, el 9, el 9 de febrero, pero no, eh... yendo directamente a buscar a la compañía de monte, sino, eh... actuando sobre la población. eh... eh... bueno, secuestrando gente, persiguiendo, controlando, controlando los... 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 los caminos, donde la guerrilla se vinculaba con... con la población. Porque esto de irse para arriba, o de irse para abajo, la compañía de monte se fue para abajo y había una estrecha relación con la población. eh... 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 durante varios meses, está... eh... eh... buscando de... sacarle el agua al pez. Eso venía de la... de la lucha en China, y en Vietnam. Entonces, eh... el... el ERP intentó... retomar la iniciativa, ya con el operativo independencia, haciendo una... una gran acción. Hasta ese momento, se hacían pequeñas acciones buscando, este... toma de pueblo, reparto, de que fueran exitosos, y demostrar la capacidad operativa de la guerrilla. Entonces, el 28 de... de mayo del 75, se... preparó una acción muy importante, la... yo diría que... la... la... junto con monte chingolo, es la otra operación más importante que preparó... el ERP en toda la campaña, se reforzó la compañía de monte, con... una cantidad de compañeros que... en total superaban algo más de 100, con la idea de... tomar... el comando táctico de la quinta brigada. Ya la... el mando... de los 5.000 hombres que... componían... el operativo represivo. eh... para eso la compañía tenía que bajar del monte, actuar en terreno llano, se tomó... una casa... a 15 kilómetros del... de donde estaba... el comando táctico, que era en la... localidad de Famayliá, Famayliá... eh... 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 bueno, ahí es que hay dos versiones... porque se... bueno, una de las versiones, que la que yo me acuerdo siempre, es que... se escaparon... un casero... o dos caseros... los peones... se escaparon... y llevaron la información... entonces... se montó una... una emboscada... cuando la columna... se va aproximando... este... en una localidad que se llama... Manchalá... en una escuela... fueron emboscados... bueno, si fue... por esto... o por la otra... ¿cuál es la otra versión? Fue un encuentro... casual... o no... mi libro estaba haciendo... trabajo socialmente... Fue un... bueno... fuera... cualquiera de las dos versiones... la cuestión es que hay una... un... combate previo... que... imposibilita que la compañía llegara... vamos allá... tomaba... tomara el comando táctico de la brigada... se lo pensaba... a justiciar al general Villa... que era el jefe del operativo... liberar a los presos... bueno... y eso hubiese permitido... a leer... retomar la ofensiva... al... fracasar... esto... bueno... el enemigo... ahí sí... empieza a meter más en el monte... a perseguir a la guerrilla... hay varios... varios combates... donde... bueno... comienza a tomar... comienza a tomar la iniciativa... política y militar... la fuerza... represiva... ya para... mediados y fines de... mil novecientos... setenta y cinco... yo... eh... bueno... antes... después finalmente... es derrotada... la... 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 la compañía de monte... fundamentalmente... por pequeñas escaramuzas... emboscadas... compañeros que bajaban... a la ciudad... o a ver un campesino... entonces... este... eran secuestrados en el camino... nunca... eh... una fuerza irregular... difícilmente... ni en el monte... ni en la ciudad... difícilmente... una fuerza regular... sea batida... en un combate... como se ha escrito... por ahí... gente que no sabe... como dice... Inti Penedo... de la... ya de... de la guerrilla de ellos... del Che de Bolivia... hablen... hablan de lo que no saben... bueno... acá también... hablan de lo que no saben... muy difícilmente... una guerrilla... fíjense... el Che Guevara... este... cuando le emboscan... el grupo de la retaguardia... donde estaba Joaquín... y estaba Tania... que matan... nueve o diez compañeros... no se convence... que le hayan matado... nueve compañeros juntos... porque es imposible... de acuerdo a la táctica... de la guerrilla... que maten diez guerrilleros... al mismo tiempo... bueno... eso ocurrió... con una relación... concreta... bueno... acá también... nunca... salvo... este... en San Gabriel... que bueno... que ahí... hay una delación... de que iba a haber... una entrega de armas... no sé cuándo... los compañeros van a recibir las armas... fueron rodeados... y fueron... bueno... han desfilado... todos los compañeros... los diez compañeros... que integraban la escuadra... ahí en San Gabriel... después nosotros... en el 70... no es... digamos... Gorriarán... no es así... se ha contado mal... esa parte de la historia... cada compañero... se quiere atribuir... de que... no fue así... Gorriarán... es posible... que su opinión... prevaleciera... muy probable... que prevaleciera... la opinión de Gorriarán... y que todos... estuvimos de acuerdo... en la reunión... del comité ejecutivo... que se hizo en Roma... en abril del año 77... donde se evaluó... para decirlo brevemente... que de... que de... tanto rechazar... la concepción... del foco guerrillero... caímos... en... la desviación opuesta... de haber... asentado... los campamentos... perdimos... la movilidad... digamos... esto del muerde y huye... del Che... no se aplicó... en toda la medida... que había que haberlo aplicado... o se aplicó muy poco... esto fue una conclusión... general... de la dirección... del partido... del comité ejecutivo... de abril... del año 77... no fue de este compañero... ni de otro compañero... dice... cacho acá... no... no fue cacho... fue la dirección del partido... que llegó a esa conclusión... ahora... vuelvo a decir... y muy probablemente... esa es la posición... de Gorrealán... que la presentó... del comité ejecutivo... y se aprobó... porque después... en el año... 81... instaló... una columna... de 12 compañeros... en la provincia de Salta... con esta concepción... más... del foco clásico... de acuerdo a la concepción... del Che Guevara... que digo yo... de todo esto... ahora voy a dar... mi opinión... 40 años después... no soy un experto militar... me puedo equivocar... pero... lo que uno espera... que las críticas sean... con argumentos... consistentes... desde el punto de vista... político-militar... no que... digo... bueno... poquismo... esas cosas que son... disparates absolutos... no tienen nada que ver... con la misma... yo lo que pienso... que... en una primera etapa... no estaba tan mal... lo que hizo... que cuando... porque incluso lo dice... Molina... que era el jefe de la... el capitán Pablo... Molina... ¿vieron las fotos... esas famosas... donde está... Santucho... Benito Urtiaga... Gorriarán... que está en el medio... y uno que está medio... como espiando... así de costado... ese capitán Molina... que ahí está medio... como espiando... pero en un cuadro... importante... era... miembro del Comité Ejecutivo... del partido... del Estado Mayor del ERP... jefe de la Compañía de Monte... cuando... se hace Manchalá... yo creo que estuvo bien... concebida... la operación de Manchalá... desde el punto de vista... estratégico... político-militar... con la intención... de retomar... la iniciativa político-militar... en Tucumán... al fracasar esta acción... creo yo... que ahí sí... habría que haber aplicado... mucho más... férreamente... las enseñanzas... clásicas... de... que venían de la guerrilla... tanto... de Hernán Miguel y Tachini... sobre todo... de la... todas las enseñanzas... de los libros de Che Guevara... porque... hasta ese momento... nosotros habíamos tomado... varios cuarteles... no era... equivocado tomar cuarteles... no sé si lo dije... en la clase anterior... las acciones del ERP... violaban... los reglamentos... y la experiencia militar... que estaba en todos los libros... del arte militar... era imposible... que cien guerrilleros... tomaran... una unidad militar... defendida por... 700 combatientes... la teoría... niega eso... es imposible... que... lo hizo tres veces... exitosamente... entonces... uno digo... dice... si vos... hiciste esto... tres veces... y te salió bien... no tengo que seguir... repitiendo... el manual... tengo que decir... tengo que ampliar... el manual... en determinadas circunstancias... históricas... política... estratégica... bla... 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 este tipo de acciones... es posible... como ocurrió... en la Argentina... entre los años... 72... y 75... porque ocurrió... y fue así... porque lo peor que uno puede decir... dice... no... tacho... esta parte de la historia... no coincide con el manual... y la tiro para allá... bueno... no... no coincide con el manual... ampliemos el manual... a mí me parece... que si... el PRT... hubiese... aplicado... este viraje estratégico... en Tucumán... en el año... en la segunda mitad... del año 75... porque Molina... lo dice muy bien... después de Manchalá... perdimos... una oportunidad... única... que no se va a volver... a presentar... hemos perdido... la iniciativa política... eran conscientes... los dirigentes del PRT... no es esto... que... lo decimos ahora... pero me parece... que no se profundizó... lo suficiente... en esa idea... de haber... hecho... un desplazamiento... estratégico... en el sentido... que explicaba antes... y esto... hubiese tenido... un valor extraordinario... para cuando... se dio el golpe... del 76... que ahí... se produce... el reflujo... del movimiento... de masa... y no antes... como se ha teorizado... si... sobre... lo de la guerrilla rural... lo del foquismo... han escrito... ríos de tinda... de esto... han escrito... la amazona... de tinta... han gastado... diciendo... que el reflujo... empezó... después de julio... en julio del 75... y los datos... estadísticos... y nuestra experiencia... particular... porque estábamos ahí... con Eduardo Oroño... con un compañero... que era... responsable acá... del Gran Buenos Aires... o sea... lo responsable del Gran Buenos Aires... que era... político... de Gran Buenos Aires... Eduardo Oroño... y yo... teníamos una opinión... discrepante... con lo que se... analizó... en ese Comité Ejecutivo... de Abril... en el año 77... y Inés Izaguirre... socióloga... profesora... de esta facultad... con datos estadísticos... demostró... lo que nosotros... sosteníamos... en el año... en el año 77... respecto a lo del 75... vuelvo... esto voy a volver... vuelvo... al 76... cuando se da el golpe... ahí sí... ese... reflujo... que había... elementos... no es que no había... había elementos... de que... este... la cosa no venía bien... que podían haber hecho... prever... a la organización... de que... cuando se diera el golpe... en lugar de multiplicarse... la ofensiva de masas... hubiese un reflujo... como realmente ocurrió... y repito... de haber... hecho... un ensayo... regional... en Tucumán... después del fracaso... de Manchalá... quizás... hubiésemos estado... preparados... estratégicamente... para hacerlo... el 25 de febrero... del... 76... ¿por qué... el 25 de febrero? porque yo le pongo... la fecha... porque está clarito... leyendo los documentos... el 25 de febrero... del 76... la dirección del partido... tenía... todos los elementos... de la situación nacional... como para haber llegado... a esa conclusión... porque hay un titular... que dice... en el combatiente... alerta... ante el ataque militar... estaba todo claro... bueno... sacamos la conclusión... opuesta... y recién... en junio... el 9 de junio... por los días antes... 6... 7 de junio... se reunió al comité ejecutivo... y que es publicado... en el combatiente... el 9 de junio... en el interior de Santucho... que ahí... replegamos la organización... y esto después... lo voy a ampliar... cuando... porque acá... lo que se va... estamos viendo... lo del acompañamiento... en la penúltima clase... vamos a... particularizar esto... porque leyendo... el contexto de Mao... Zedong... o Mao Zedong... no importa... según... hay dos idiomas... cuando Japón... invadió China... Mao Zedong... tomó... una medida... muy parecida... le llamó de otra manera... pero... más allá de los términos... de estratégico... táctico... porque además... son conceptos relativos... que les puedo explicar bien... Mao... tomó... medidas... muy parecidas... a las que planteó... Santucho... el 9 de junio... del 76... es una cosa... más compleja... y esto... es un arte... la política... es un arte complejo... la cuestión militar... es vista... le agrega... complejidad... no se puede responder... con... en el 73... porque tomaron... un cuartel... desprendimiento de la masa... fugase delante... y todas esas cosas... que no explican nada... hay que estudiar... hay que profundizar... hay que... esto es una ciencia... nosotros... este... en el PRT... hoy... en el PRT... estudiábamos... nos enseñaban que... teníamos que estudiar... el enemigo estudiaba... y nosotros estudiábamos... el Che Guevara... tenía un marote así... y ahora están diciendo... que el Che Guevara... este... que no sé qué... el Che Guevara... imagínense... estaba todo bien... estuvo toda su vida... corriendo acá en la montaña... estudiaba cuando podía... y si uno va... y lee los escritos... militares del Che... los escritos económicos del Che... los escritos... fue el... militante... el intelectual... más lúcido... de la segunda mitad... del siglo XX... dentro del marxismo... en el mundo... y lo sostengo... que venga otro... y me demuestre lo contrario... y yo sostengo eso... y está catalogado... como que era un tipo... que solamente tiraba tiros... que Santuccio... era un hombre... que era... limitado en la teoría... ustedes... acá estamos en las... en sociales... ¿no es cierto? allá está la Facultad de Filosofía... en la Facultad de Filosofía... de la UBA... en la Facultad de Humanidades... de... La Plata... y la... a Hegel... hay un filósofo alemán... que llamaba Hegel... que vivió... a principios del siglo... XIX... del cual... se inspiró... o fue el creador... o el que... de la dialéctica... en el pensamiento... que Marx... y Engel... lo dieron vuelta... cuando fue esa cuestión... muy pocos... se le atreven... aún... en la Facultad de Filosofía... a Hegel... Santuccio... este... que era negado... organizaba... el estudio... de la fenomenología... del espíritu... cuanto... de Hegel... miren... y había hecho cursos... de lectura veloce... leía todo lo que pasaba... en el diario... los libros... leía la publicidad... el Che Guevara... y Santuccio... eran tipo inteligente... culto... y tenía una... gran capacidad... y se quiere reducir... a... este... dos loquitos... que andaban tirando... tiros por ahí... bueno... no fue así... la historia... fue mucho más compleja... los revolucionarios... estudiamos... le hacemos a los libros... y... por eso... creemos que es posible... derrotar a la burguesía... y la hemos derrotado algunas veces... no siempre... pero... siete... ocho... diez revoluciones... hemos hecho... no... quería plantear esto... de esta cuestión... de la... de la... de la experiencia... concreta... de... 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 de la compañía de monte... que a mí me parece que es más complejo... no es solamente... foco... no foco... me parece que se ha simplificado mucho esto... vuelvo a decir... yo puedo estar equivocado... pero no importa... que vengan con argumentos superiores... no es el argumento que superan... a los que han dicho los otros... bueno... si uno está equivocado... que vengan con argumentos que refuten... esto que uno dice... ¿saben por qué está bien? porque los revolucionarios así aprendemos... y los pueblos tienen más... elementos teóricos y prácticos... para poder enfrentarse a los niños... bueno... nada... estoy haciendo la apología... la... la exaltación... de la necesidad de profundizar los conocimientos... para la... fortalecer la... la política revolucionaria... ¿y sabés quién es otro grande? Francisco Santuccio... el verdadero negro Santuccio... el negro Santuccio... el que lo formó al negro... el que escribía sobre... las tesis del noroeste... él explicaba... de por qué... era la vanguardia... la proletariedad... y efectivamente... estaba leyendo... una... una... encuesta... de aquella época... y dice... un tipo de estero... tiene 8.000 trabajadores... y así... comenzaba... mientras Tucumana... el otro... está... esa realidad... después... se... se desfigura... con el centro de los ingenios... y... la... la... la tecnología... después... ya no cortaba las cosas... a machete... sino también... en la integral... y... y quedan... bueno... después de... echando los ingenios... cambió... el tema... y eso es... es todo... una... una... que a veces... nosotros... a veces... te pregunto... ¿qué te permite? y... el tema... es que... de los ingenios... que eran... otrora... eran... eran ciudades... que estaban... en Florida... en Santa Lucía... donde se produce... el centro de los ingenios... emigran... 100.000 tucumanos... entonces... el proletario... que... con el... cual sustentamos... las... las bases... nosotros... y que seguíamos teniendo... a posterior... conexiones... este... es... inferior... y este... que estaban... día a día... trabajando... y... estructurando... eh... después... trabajaban... circunstancialmente... o... una vez al año... y era gente... que no apoyaba... pero que ya no... no es la misma... fuerza... social... no es la misma fuerza... social... con la que trabajaba... Heredito Fernández... San José... eh... Rodrigo... San Sucio... eso también... es un detalle importante... ¿es verdad? ¿es verdad? ¿es verdad? Sí... yo no entendí bien... eh... entendí que... hubo una... una... incorrecta política... de arrepiente... o... 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 la ciudad y no a quedarse dentro del mundo. No, yo creo que en Tucumán, después de Manchalá, después de Manchalá, ¿qué se dice? Y se mantuvieron los campamentos fijos. Habría que haber, no replegado la ciudad, haber aplicado las enseñanzas tradicionales de Che Guevara, la movilidad, la nocturnidad, el muerto de Yuge, bueno, no tener campamentos fijos, de Acción de la Guerrilla. Yo como está haciendo... Porque se nos pasa la fecha, yo quiero medio anecdótico, pero que tiene que ver con esto, que fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida militante y de mi vida, después de esos días, el 30 de mayo la Compañía de Montes tomó a Cheral, ¿cierto? El 15 de junio el Frente Antiimperialista por el Socialismo hizo el sexto Congreso del FAS. Los foquistas en el Club Tiro Federal hicieron un acto de 25.000 personas. imagínense, 25.000 personas fundamentalmente, el PRT, los aliados, muchos compañeros, como no me acuerdo ahora, 300 y pico colectivos de acá de Buenos Aires, una cantidad enorme de colectivos desde Córdoba, miles de rosarinos de la provincia de Santa Fe. y el momento culminante del acto fue cuando ya estaba el estadio lleno, había más de 20.000 personas dentro de la cancha, estaban todas las tribunas llenas, ya les dije, el Club Tiro Federal, había 7.000 sillas en el campo de fuego, estaban todas ocupadas, por eso se podía contar bastante certeramente la cantidad de gente que había, los compañeros del peronismo nos decían, no, no, con esta cantidad de gente que debe ser 40.000, 40.000 cálculos políticos, 40.000, contado uno por uno había 22, entre 22 y 25.000. Cuando estaba en ese contexto entra, no sé, la columna de los tucumanos que se notaba que era gente del pueblo, cara escultida, las manos callosas, gente de los vinquentes, del monte, los bacheros, los macheteros, que era mucho, una columna de seguramente más de mil compañeros tucumanos que venían cantando a la lata, al latero de los ranchos tucumanos o porcines de Rilleros. Y el resto de la concurrencia, los otros 20.000 o 20.000 o 20.000 le respondían y ya lo ve y ya lo ve es el glorioso PRT. Y eso está por ahí, está la grabación. Bueno, esta es la historia verdadera, están las grabaciones, están las fotos, están los compañeros y es lo que estamos tratando de contar en este curso acelerado de la historia del PRT. No sé si alguna otra pregunta, compañeros tienen que agregar algo. No, yo caí en el 74, así que después estábamos un momento detenido, yo no, a posteriori lo que me fue llegando o no fue llegando fue vuelta a vuelta y a través de versiones de papeluchos o si no de versiones verbales. A mí me sorprende en la cárcel que después venía como victorioso en el sentido. Seguíamos como si nada hubiera pasado, así que estábamos siendo jadeada en Rausen en 75, 76 y entran a caer los reprimidos del sur, de los tucumanos que los llevaban a la cárcel y uno de ellos del sur me dice era un sodeo y entramos caminando en el patio y me dice che, pero vos acá parece que afuera no hubiera pasado nada. Dice, ¿sabés cómo estamos perdiendo? ¿sabés cómo estábamos? ¿en qué año? En 76 ¿sabés cómo estamos perdiendo? Entonces nosotros estábamos muy bien y claro pero aún así lo que manteníamos es el carácter y la pensando si es en el club o si es no es capaz aglutinado a través de la escritura del partido o que es otra cosa. Entonces yo no de 74 para allá entro a los que entran hay que aernos entro a informar que es lo que pasaba y que también estamos reculando en charleta llegó la época que caía el compañero y dice ¿sabés? esto es 10 euros tengo que tirar las armas fui por la ganancia compañero de armero no sabía dónde meter tiraba entonces fueron llegando cosas así otros compañeros que se salvaban pero yo no vivía esa época viví preso y después cambio de política en la cárcel era una cuestión de aliquilamiento de nosotros nuestro plan era el aliquilamiento de casa y de resistencia de parte nuestra pero no no conozco la historia del partido del 74 para adelante el 74 fue muy breve la época que comenzaron a caer los compañeros y por ejemplo en el 74 Kai Tubini de la dirección de Tucumán de Patria Libre era de la dirección y dice mira el partido está negociando una tregua con el gobierno y si es así tenemos que prepararnos para salir entonces esa tregua se frustró y nos trasladaron así y desapareció esa posibilidad o sea me parece que ya venía sumamente dura desde el 74 el 75 cuando llegaban los anónimos de los 3A a la cárcel entonces nosotros dentro de la misma cárcel teníamos que armar la estructura para defendernos y prepararnos pero lo de la tregua que se planteó por primera vez en octubre del 74 no respondía a una situación de debilidad del partido al revés de fortaleza del partido el partido se sentía fuerte por eso planteó la tregua yo no voy a discutir si era fuerte pero ya por aquella época después de Catamarca el partido anuncia el ajusticiamiento de oficiales del ejército comienza a ser difícil la cosa el partido toma una decisión difícil porque no habían conciliado 16 compañeros de Catamarca y eso va a decir la historia si estaba bien si estaba mal si comenzamos a tener una guerra casi nosotros contra ellos y en una de esas para colmo cae lo de viola en Tucumán lo de viola en Tucumán hasta el día de hoy lo siguen cobrando los compañeros que lo pusieron en esas causas no viven mueren todos los días porque en Tucumán quedó el germen no es tan fácil y dejaron sucesores dejaron abusi y se palpa todavía la ideología del límite bueno eso es una cosa para yo por eso digo que no puedo no puedo bilumbrar a veces a Artucho cuando le preguntaron después de después de Azul y todo 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 colaborar ahora viene colaborar y efectivamente colaborar que la reciente era sumamente acelerado y uno a nosotros nos comenzó a hacer pelota no es que yo no no sé no tengo datos todavía como yo caí en esa época pero me parece pero me parece ya estábamos cobrando severamente 75 que quizás en ese momento hubieran que haber instrumentado pero hay datos pero hay datos hay datos hay datos el partido sigue creciendo rápidamente rápidamente en esos en esos meses sobre todo en el año 75 hasta fina del 75 el partido crece se inserta en el movimiento obrero dirige junto con Montonero y otras fuerzas las mayores movilizaciones obreras de la historia argentina eso después ocurre que eso lo vamos a ver en la cuarta clase vamos a invitar a dos historiadores que han investigado las movilizaciones del Rodrigazo o también conocidas como las movilizaciones de junio y julio del 75 donde nosotros nosotros estuvimos al frente de las mayores movilizaciones obreras de la historia argentina esto no se puede omitir en la historia de ese periodo bueno están las movilizaciones están los compañeros están los nombres de los compañeros están los números están la cantidad de militantes que nosotros teníamos la gestional la cantidad de combatientes que se vendían el problema para mí bueno por eso yo le pongo fecha 25 de febrero del 76 yo lo vamos a analizar con mucho detalle en las dos últimas clases porque yo me he detenido mucho a estudiar por qué fuimos derrotados y por lo menos tengo una una lista sin 4 5 6 argumentos por los cuales fuimos derrotados pero es bastante complejo porque una fuerza como el PRT que tenía 6.000 compañeros organizados una fuerza como Montonero que tendría poco más y una la juventud peronista que eran miles y miles hay que analizarlo en el plano de la política en el plano de la política de masas ahí hay que analizar la la derrota del movimiento revolucionario no en la cuestión de un hecho de lo militar por ejemplo se ha dicho esto perdona la expresión pero son como la gata flora de los intelectuales se ha dicho que el monte chingolo fue el guaterlú del entonces yo le explico que no le explico por qué y entonces el que me contesta uno bueno ¿cómo se llama? ahora me sale el nombre Roth el de la revista lucha armada que dice la no me acuerdo la palabra que usa que nosotros que éramos unos agrandados bárbaros porque nos comparábamos con Napoleón no de hecho ustedes nos comparan con Napoleón los que dicen que el guaterlú de la fue monte chingolo nos fuimos nosotros fueron los que nos critican y cuando vos le respondes dice vos sos agrandado porque te comparás con Napoleón nunca les viene bien por eso no entra dentro de la categoría de la teoría marxista sos como la gata flora no se les puede contestar en el plano de la teoría de la teoría del conocimiento porque no entra eso dentro de la teoría del conocimiento entra dentro de la paparruxada de todos los días tener que contestar con esos elementos no hay estudios serios sobre el periodo pero ¿saben por qué no hay estudios serios? pues yo he llegado a la conclusión a lo mejor es muy fuerte pero hay mucha gente que dice que es de izquierda pero que le tiene miedo a la revolución le tiene miedo a la revolución social lo que nunca ama la revolución por eso escriben esas cosas y ahí estaba como una vez en la sudestada porque nosotros le mojamos la oreja a la burguesía es como Pablo Yonto dice que era de derecha que no le gusta la comparación bueno no importa a mí me sirve para explicar nosotros tuvimos un boxeador que llamaba Ringo Bonavena que no le ganó al mejor de todos los tiempos que era Krasus Kray el máximo boxeador de todos los tiempos fue Mohamed Alipo Krasus Kray y Bonavena no le ganó pero en el noveno round de la pelea lo tuvo contra las fuerzas y lo tuvo Grogui y ¿qué va a decir? que Bonavena era un que no era un gran boxeador fue uno de los grandes boxeadores pero la historia claro perdió con el mejor de la historia de boxeador lo mismo acá nos ganó la clase dominante en una guerra de clase pero no es que éramos cuatro improvisados que andábamos por ahí bueno entonces de esta enorme enorme experiencia de lucha de la clase obrera y del pueblo argentino hay riquísimas enseñanzas que hay que rescatar hay que recuperar hay que ponerla en escena de nuevo yo creo que lo dije la clase anterior ya nos tenemos que ir bueno listo no digo más compañeros nos permite a nosotros ahora Perón la restablece con vigencia en todo el país y con medidas aún más intervencionistas que la ley de John Gallico Perón junto con su secretario López Rega fundan la triple A habíamos visto la masacre de Seiza habíamos dicho que el gobierno tuvo alrededor de 1500 asesinatos muertes de civiles bueno entonces dijimos que este gobierno se podía contar la novela con una historia rosa a partir del 25 de mayo de 73 pero en realidad el gobierno peronista no comienza el 25 de mayo de 73 sino el 20 de junio con el retorno de Perón y la masacre de Seiza y el golpe del 13 de julio de 73 para fin de año bueno la primera acción de la triple A fue la bomba al senador nacional por Chubut Hipólito Solar Yrigoye que había expuesto en la Cámara de Senadores durante 5 horas en contra de la nueva ley de asociaciones profesionales el ERP comenzó a operar militarmente recién el 6 de septiembre de 73 también se ha escrito la fábula de las acciones se han gastado ríos de tinta hablando de las acciones del ERP durante el gobierno el intento de ocupamiento de la principal unidad militar del ejército argentino que vimos que si bien el ERP la evaluó como un fracaso yo creo que a la luz de los años fue un extraordinario triunfo militar de las armas revolucionarias pero bueno eso lo explicamos con detalle en la charla anterior en marzo esto fue enero ¿cierto? en marzo abril el PRT decía bueno se analizaba el gobierno no había podido estabilizar la economía tenía limitaciones como para hacer una política política de concesiones en el plano económico aumentaba justamente por eso le daba más poder a la burocracia fundamental la ley represiva la contención del salario por lo tanto el PRT y el auge del movimiento popular y la radicalización de ese movimiento popular porque habíamos visto que siempre se pueden hacer listas de huelgas en cualquier periodo histórico acá la particularidad de este periodo histórico que estas huelgas y estas luchas del movimiento obrero y del movimiento popular no se daban en el marco de la conciliación de clases sino que cada vez y en forma creciente expresaban la lucha de clases con un contenido más justamente socialista clasista y socialista entonces decía ante estas situaciones el gobierno tiene dos opciones un gobierno que acentúe la represión un gobierno populista represivo o que realice concesiones democráticas en el plano político no en el plano económico porque no tenía posibilidad económica de hacer concesiones pero es un único rumbo estratégico al final del camino se esperaba la instauración de una dictadura militar o cívico militar sostenida por el partido como le llamamos el partido militar que era el ejército yo estamos a mediados de 70 primera parte de 74 habíamos visto la irrupción de la lucha breve en Villa Constitución el aumento de la fuerza del sindicalismo clasista no solo en Córdoba sino en distintos lugares del país bueno en este contexto el PRT decide instalar a modo de digamos de preparación de instrucción de relevamiento de exploración de la zona una unidad militar en la provincia de Tucumán de nuevo también que ha investigado en particular el tema así que también lo hemos invitado para que nos cuente un poco esa experiencia tan importante en la lucha revolucionaria de la familia así que un buen buenas noches la idea es un poco dar un un pantallazo más histórico y alguna singularidad de la historia de la compañía de Montes para que después el libro nos cuente aspectos más vinculados a lo más vital la experiencia de haber participado de ese proyecto político y de haber protagonizado un pedazo de la historia revolucionaria en Argentina así que por ahí para comenzar estaría bueno arrancarnos por lo que significaba para el ideario político de los militantes del PRT la imagen o el proyecto de la guerrilla rural rural digamos que incluso antes de la fundación o de la fusión entre Palabra Obrera y el FRIP mucho antes de la creación del PRT como tal ya había habido experiencias de reconocimiento por parte de algunos militantes que habían tenido sus primeros pasos a nivel estudiantil en una agrupación universitaria que se llamaba el NIEF en Tucumán que después se salió a un nuevo estero y habían hecho tareas de reconocimiento visitas y algunos viajes para recorrer el monte desde la perspectiva de instalar en Argentina una unidad combatiente en la zona que geográficamente y políticamente los compañeros habían caracterizado como la más adecuada para empezar a desarrollar un trabajo político a largo plazo decíamos geográficamente por las características particulares del monte de Tucumano que se asemejaban un poco a la característica de la selva que está pegada a la cadena montañosa de los Andes en América del Sur Buenas noches hoy vamos a ver la segunda clase del cuatrimestre la octava debería ser vamos a ver la la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez la guerrilla rural del partido revolucionario de los trabajadores yo brevemente para después en la charla clase anterior habíamos visto el inicio del gobierno peronista en el 73 la sumoción de Perón en octubre del 73 la política para nada progresista y popular del gobierno se ha presentado en la historia como un gobierno popular desde el punto de vista económico se puso se implantó desde el inicio un pacto social un pacto social que congelaba los salarios solamente las paritarias podían discutir condiciones de trabajo cuando asume Perón una de las primeras leyes fue la reforma al código penal para aumentar la la represión al movimiento popular la reforma de la ley de asociaciones profesionales para darle más poder a la burocracia la reimplantación de una ley de la dictadura de arbitraje obligatorio donde el gobierno podía declarar y llegar a una huelga que en la época de Honganía estaba restringida a la capital donde hacía 10 años estamos hablando de la época de 1974 hacia 10 o más años que venía haciendo trabajo político trabajo de masas vimos claramente que de ninguna manera se puede caracterizar de foquismo la política del PRT más a esta altura foquismo cuando yo tenía más de mil compañeros militantes organizados donde instala una unidad militar en un lugar que hacía 10 años que hacía trabajo de masas que había dirigido y dirigía sindicatos en la industria azucarera y en otros sectores Leandro Fote había fundado el sindicato de obreros Leandro Fote dirigente azucarero de las Fote de Eugenio San José había fundado el sindicato de obreros y trícolas lleva una amplia vinculación del partido con el movimiento obrero y el movimiento popular de Tucumán lo cual que estas caracterizaciones de foquismo solamente tienen un interés de desprestigiar pero que no responden a ningún análisis serio científico histórico bueno en este contexto decía encabezado por Santuccio 30 combatientes del ejército revolucionario del pueblo comienzan a ser un periodo de exploración y de asentamiento en la zona rural y para eso acá los compañeros viejos compañeros Mario Paz combatiente militante del partido revolucionario de los trabajadores como verán somos más o menos de la misma época y combatiente del ERP en particular fue combatiente de la compañía de Montes Ramón Rosa Jiménez que nos va a contar su experiencia allá Hugo Montero también muy vinculado con la historia del partido por familia y por ideología a través de su trabajo en la revista Sudestado muchos lo conocen y bueno ya hemos logado muchas veces la revista Sudestado me parece que sería redundante volver a la revista